¡Hola, hola chavarrillos! ¿Cómo estáis? Nosotros estamos muy bien, somos Laila Ross y familia. El vídeo de hoy es un maquillaje un poco atrevido porque son colores que yo no me daría y van a ser como para fiesta o algo así. Para eso necesito la crema, esta brochita para la sombra de ojos, la de las cejas, la esponjita esta que ya está humedecida, esta para el colorete, esta sombra de ojos, esta base que es la más oscura que tengo, este rimel que es el doble, el XXL, el colorete este oscuro y este labial, que yo ya te digo que nunca lo haría así, pero bueno, porque no soy tan atrevida. Así que vamos a empezar dándonos... ¡Ah! Del espejito, que se me olvidaba. Vamos a empezar dándonos la crema. Se me caerá. Bueno, voy a coger así, porque si no me lo voy a dar a... ¿no? Así que como veis en el título es un maquillaje de fiesta. Voy a intentar que sea así un poco llamativo para que sea de fiesta. Ahora ya tapo esto. Y le voy a cortar para ahí. Ahora vamos con la base. Voy a intentar hacer más mirando ahí que al espejo. Y ahora vamos a espaldecirlo. Esto yo lo voy a hacer mirando, porque si no me voy a poner un coleto. A toquecitos. A toquecitos. Chau. 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 Ahora vamos a pasar con el colorete Y vamos a dar Que cojo mi esponjita Y este que es más oscuro A ver Si veis que miro para acá es porque tengo El espejo aquí Y ahora lo mismo en el otro lado Yo creo que está bien de colorete Bueno El colorete por ahí ya está Ahora vamos a ir Con las cejitas Así que voy a coger El pincelito Yo ya me he maquillado hasta el dedo por aquí Y nos vamos a peinar Las cejitas Si queréis más maquillajes O otro tipo de vídeo Me lo ponéis en comentarios Y yo os digo si ese tipo de vídeo Le puedo hacer Obviamente si son maquillajes Y bueno Esto ya está Y con el pelo Que se me ha ido Ahora vamos a ir Con la ¿Por qué se me cae todo? Con la sombrita de ojo Y ahora el otro Yo creo que está bien así Yo creo que está bastante bien La base Pues solo queda El rímel Y el labial Así que vamos con la rímel Como siempre Primero el blanco Y luego Otra vez el blanco No Casi me abría el blanco Creo que está bastante bien Pues así va el maquillaje Y ya está acabando Porque me queda solamente labial Y es este Bueno Así es como ha quedado El maquillaje este Espero que os guste Porque Pocas veces me veréis Tan maquillada Porque no me gusta Pero sería más o menos así Para un maquillaje De fiesta De fiesta Quiero decir De discoteca O eso Si queréis más maquillajes O Otro tipo de vídeo Me lo decís en comentarios Espero que os guste Este maquillaje Bueno Y ahora ya sí Os voy a mandar Los saluditos Que les tengo aquí De el vídeo Colaboración Con Lizzie Williams Un saludo A Lizzie Williams Un saludo A Mónica Galindo Y un saludo A Laura Vilasuso Esos han sido Todos los saludos Del vídeo Colaboración Con Lizzie Williams Y ya sabéis Que el que no ponga El hashtag Viva la familia chivarrilla No saludo Así que pongan El hashtag Viva la familia chivarrilla Porque ya sabéis Que la temática Es el hashtag Viva la familia chivarrilla Ya sabéis Que cojo Los dos primeros Alguno antiguo Y uno de Instagram Así que pongan El hashtag Viva la familia chivarrilla Bueno Y ahora ya sí Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya encantado Y como ya he dicho Si os gusta este tipo De vídeo De maquillajes Apoyarle mucho Decírmelo en comentarios Si queréis más maquillajes Qué tipo de vídeo Queréis Por mi Instagram También podéis Hacerme consultas De qué vídeos Queréis Y yo Responderé Diciendo Si ese tipo de vídeo Le puedo hacer O no le puedo hacer Obviamente Si son maquillajes Pues depende Si es sencillos Así con base Sombra Rimmel Labial Y colorete Si voy a poder hacerlo Pero si es con otras cosas Pues no voy a poder hacerlo Porque Ya sabéis El maquillaje Que yo tengo Que os hice un vídeo De todo el maquillaje Que yo tengo Tanto de carnavales Como maquillaje normal Vamos cosméticos Os he enseñado también Mi joyero O sea Todo lo que tengo De bisutería Y eso Así que bueno Después de todo esto Que os he aclarado Para que me hagáis Peticiones de vídeos Que vosotros os guste Además de los que yo Estoy subiendo Porque también subiré Más de la huerta Ya no tengo semillero Porque ya lo hemos plantado Así que Otro día os enseñaré También de la huerta Si queréis Y bueno Así todo Subiré más adelante Pero si queréis Un día que vaya Que voy todos los días Os enseño Lo que hay en la huerta Bueno y ahora ya sí Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Den like Compartan Comenten Suscríbanse Den a la Campanita Campanita Que es muy importante Que deis a la Campanita Campanita Que es muy Que Así os avisa Youtube Cada vez que yo subo Un vídeo Y ya sabéis Que aunque la tengáis Activada A veces no funciona Por eso os pongo Mi Instagram Que es la red social Que yo más uso Que todos los mensajes Que me mandáis Os contesto Claro Si es riendo de mí Pues no os voy a contestar Así que bueno Pues os dejo Mi Instagram Al principio Y al final del vídeo Y aquí en la cajita De información También os dejo El link directo A todas mis redes sociales Para que pinchéis Y directamente Os salga Mis redes sociales Que ya sabéis Que es Facebook Twitter E Instagram Y así Todo os saldrá Al final del vídeo Y ahora ya sí Chau 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 chibarrillos Seguidme en mis redes sociales Sobre todo Instagram Que estoy ahí Todo el tiempo Respondiendo